... Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a una edición más de Noticias Ourense aquí en Televino. Es jueves, día 6 de septiembre y comenzamos viendo los titulares de la jornada. Este jueves se presentó el estudio O Polígono en Cifras, una iniciativa conjunta de la Diputación de Ourense, la Asociación de Empresarios de San Cibrau y la Universidad de Vigo. La rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local de este jueves estuvo protagonizada por cuestiones relativas al pleno de mañana. La Junta informa que el líquido verde vertido en el barbaña del que alertaban los vecinos no es contaminante, sino que se utiliza para el control del cáncer. Comenzamos. Manuel Baltar participó hoy en la presentación del estudio O Polígono en Cifras, una iniciativa conjunta de la Diputación, la Asociación de Empresarios de San Cibrau y la Universidad de Vigo, que tiene como objetivo conocer la situación actual de las empresas del polígono. O traballo desenvolvido pola Deputación de Ourense, Asociación de Empresarios e Universidad de Vigo, ten como objetivo reflexionar sobre os retos que teñen que afrontar as organizacións empresariais e definir estrategias de crecemento dun instrumento que debe xogar o papel de liderado que lle corresponde na tarefa de fortalecer o tecido industrial ourensan e galego. No estudo, analízanse 40.000 datos de 338 empresas do polígono e 185 actividades económicas. Neste caso, algo que nace dunha actividade propia da Deputación, que foi poñer en marcha fallanos xa Observatorio Económico Ourense, que é un instrumento do que me sinto especialmente orgulloso, que ningún outro goberno provincial conta con un destas características, cunha ferramenta como esta que nos axuda a saber en tempo real cale a situación da provincia, non só globalmente o territorio provincial, sino un análise por comarcas e mesmo por concellos, o cual nos axuda a poñer en marcha as nosas políticas públicas. De efeito, en base ás citras do Observatorio Económico, puxemos en marcha programas innovadores. O estudo, cuxo resultado se coñecerán en outubro, permitirá analizar as prestacións, necesidades e tendencias das empresas do polígono de San Cibrao das Viñas. Está realizado por un equipo universitario dirixido por o profesor Andrés Mazaira, e trátase dun espazo compartido para coñecer a situación actual das empresas do polígono dende unha perspectiva dinámica e agregada, a partir da análise de datos reais e ad hoc, o que permitirá reflexionar sobre os retos que teñen que afrontar as organizacións empresariais, especialmente as de ámbito industrial, derivados dos procesos continuos de transformación económica e social para poder definir estrategias de crecemento. O 70% de empresas que están exportando, unha cifra sin dúvida importante, que unha de cada 10 personas que traballen en Ourense o faga neste polígono empresarial, que non é unha ocurrencia de fai unhos anos, senón que pasa xa dos 50 anos de vida, xa pensando en clave cooperativa dentro do empresariado, é unha cooperación non que as administracións públicas temos que estar. Eu creo que é un mandato irrenunciable. Manuel Baltar expresou que esta alianza de cooperación institucional académica e empresarial tomou como referente o Observatorio Económico Ourense, que desenvolve a Deputación de Ourense e trata de analizar a través dos números, tendencias, comportamentos económicos e as perspectivas de futuro das empresas do polígono, que constituen o 20% da producción da provincia de Ourense e que abranguen o 11% do emprego no territorio provincial, zona industrial de referencia en Galicia. E esta mañana se celebraba a xunta de goberno local, centrada principalmente en asuntos que se tratarán mañana en el Pleno. Con respecto ao Pleno de Mañana, el alcalde explicou cuáles son os asuntos aportados por el PP para debatir. Andous asuntos, quero recoñecer, creo que vai un asunto de unha compatibilidade de un funcionario, que a solicita cumplindo os requisitos, os informes están aí, e por tanto, hai que elevar a Pleno e mañan debatirá, se dependerá do que aprove a maioria deste Pleno, e está, como todos ben vostedes saben tamén, o nomeamento do secretario do Tribunal Económico do Concello, en este caso. Tambén asegurou que en un principio se van a asumir as condiciones que propuso o PSOE para llevar a cabo la modificación de crédito. Asumimos as condiciones que o Partido Socialista puso e en un primeiro momento nos focalizaremos no que son as modificacións orzamentarias relativas ás entidades sociais, culturais e veciñais de esta cidade, para que podan sair canto antes, tendo en conta que estes son procedimentos despois largos todavía. A parte destos temas, se hablou tamén de outros asuntos resueltos en a reunión previa sobre abogacía consistorial e novos permisos para edificaciones en a ciudad. A xunta de Galicia informa que o líquido verde vertido en el Barbaña, del que ayer alertaban os vecinos da zona, é para o control do cauce. O goberno autonómico señala que o técnico vertiu máis cantidad da indicada, pero que a sustancia non é dañina para o río. A xunta ha informado este jueves que a sustancia que se pudo observar este miércoles en el río Barbaña, a la altura del puente de la plaza de Abastos, non se trata de un vertido. Señalan que o líquido verde que se observaba sobre o río é florecina, un líquido utilizado para controlar o cauce fluvial. Destacan que o técnico encargado de verter esta sustancia sobre o Barbaña se basou con a cantidad. Tambén indican desde o gobierno autonómico que a sustancia vertida non é dañina para o río. O vertido, de un forte color verde, salía ayer de una manguera situada en las proximidades de la plaza de Abastos e que estaba semienterrada entre la maleza, filtrándose el líquido hasta el colector de donde llegó directamente al río. Los vecinos de la zona se alertaron ante la presencia de este líquido verde al pensar que se trataba de una nueva agresión medioambiental contra el Barbaña. Más de 1.600 sentencias siguen sin ejecutar en Ourense tras la huelga judicial. Alternativas na Justiza advierte que las penas leves podrían prescribir si no se refuerza el personal. Después de 114 días de huelga indefinida en la Administración de Justiza, las consecuencias se reflejan en unas perspectivas poco favorables. Solo en los dos juzgados de lo penal de Ourense había a finales de junio algo más de 1.600 ejecuciones pendientes. 1.431 en trámite y el resto pendientes de tramitar. Según valoran desde Alternativas na Justiza, la situación es preocupante porque los cuadros de personal son reducidos para semejante volumen de asuntos. Los refuerzos se hacen esperar y los medios técnicos son los mismos, sin olvidar que los programas informáticos de Fiscalía y los juzgados van por separado. El retraso en el trabajo acumulado podría tener nefastas consecuencias como por ejemplo la prescripción de las penas más leves. Y la vuelta al cole costará a las familias gallegas 750 euros de media. El gasto con respecto al año anterior ha aumentado un 1,2%. La vuelta al cole costará a las familias gallegas 750 euros de media que se traduce en un 2,8% de sus gastos anuales. Galicia es la decimocuarta región donde el impacto del inicio escolar en las cuentas de los hogares será mayor. Con respecto al curso anterior, el gasto medio vinculado a la vuelta a las aulas se ha mantenido prácticamente estable. Tan solo ha aumentado un 1,2%. En cambio, si comparamos la situación actual con lo que ocurría hace una década el incremento ha sido considerable ya que los costes del inicio escolar han crecido un 5,4%. Esta cifra contrasta con la de la evolución de los gastos por hogar muy mermada en los últimos años como consecuencia entre otros factores de la crisis económica. El presupuesto familiar ha caído de media a un 8,7%. Bueno, habrá casos de casos no somos todos iguales. Lo que pasa es que la gente a veces no pensaba mucho en lo que viene atrás. Sobre todo digo en plan que hay que comprar libros, hay que comprar uniformes, etcétera, etcétera. Pero bueno, la mayoría creo que están ya preparados ya pensando en lo que viene. Ya nosotros nos venimos preparando porque ese gasto es importante, ¿verdad? Los útiles escolares entre útiles y textos generalmente son 290, 300 euros. y los uniformes, el chándal, todo eso sobre los 200. Entonces hay que prepararse, ya tomamos previsiones y bueno, ya gracias a Dios los tenemos y bueno, preparándonos para eso en lo que es la parte económica. Muchas familias solo son capaces de superar la vuelta al cole gracias a las ayudas y becas que conceden el Estado y las comunidades autónomas. En el último año la partida total destinada a este fin aumentó un 6,94% y superó los 2.000 millones de euros. Algunos consejos para ahorrar son revisar el material que ya se tiene porque es posible que ciertas cosas de cursos pasados puedan ser reutilizadas, vender lo que no se necesite o lo que resulta muy sencillo gracias a las nuevas tecnologías, comparar los precios de los libros de texto y recurrir a los de segunda mano si es posible, sacar partido a los últimos días de rebajas y por supuesto aprovechar las promociones que sacan algunas marcas con motivo de la vuelta al cole. Y esta mañana la Asociación Española contra el Cáncer de Urense recibió una cama articulada fruto de la recaudación solidaria de los trabajadores de la empresa Megatex. A Asociación Española contra el Cáncer de Urense recibió unha cama articulada freuto de la recaudación de la recaudación e das trabajadoras de la empresa Megatex que elevaron a cabo no seno de la empresa unha actividad solidaria consistente en un bocadillo solidario na súa primera edición para arrecadar fondos coa finalidade de adquirir unha cama articulada para o Banco de Material Ortoprotésico en proxecto de creación. Os 700 euros obtidos farán realidad de a compra dunha cama articulada para o programa de cuidados paliativos dos pacientes de cáncer en fase terminal para unha mellor calidad de vida do paciente para facilitar os cuidados do cuidador principal no seu fogar. El Marcos Valcárcel retoma la actividad expositiva con a volta dunha ausencia obras escultóricas de Pepe Galán que vuelve a los espacios expositivos gallegos donde no estaba desde 2010. O vicepresidente da Deputación de Urense explicou que a mostra exposta no Centro Cultural é un percorrido por obras que establecen conexión no espazo-tempo realizadas en moitos casos desde a difusión dos medios de expresión. A exposición a volta dunha ausencia está composta por 40 obras algúnas delas de gran formato e tamén por 4 instalacións de vídeos e as súas correspondentes escultores. Abrimos unha nova tempada efectivamente do Centro Cultural Marco Valcárcel era unha nova tempada artística cultural de unha cidade provincia xa cultural de por sí como é Orense e deste centro cultural que é cultural por todos os poros que van en estos máis de 4.000 metros cuadrados que está en edificio e que en setembro empezan moitas actividades e empeza actividade cultural tamén do Centro Cultural como non. E vimos con a obra de Pepe Galán Coruñés que ca súa volta dunha ausencia un título suxerente pois vemos que ten unha exposición moi idiosincrática pa o que acostumamos a ver aquí. A exposición a volta dunha ausencia está composta por 40 obras ás algúnas delas de gran formato e tamén por 4 instalacións de vídeos e súas correspondencias escultóricas. A volta dunha ausencia mostros artefactos que xorden do bradoiro de Pepe Galán tras unha especie de parada técnica iniciada tra la súa gran retrospectiva no kiosco Alfonso da Coruña no ano 2010. Nesta exposición o artista presentan a súa volta pezas innovadoras onde a escultura continua a ser o principal vehículo de expresión pero tamén introduce materiais e procedimentos inesperados. Imos empezar a tempada expositiva demostrando tamén ou como unha mostra do compromiso deste centro cultural coa pluralidade e co intento de facer unha programación rigurosa e profesional. Imos empezar con tres exposicións unha é de escultura dun artista galego consolidado outra é de pintura dun artista asentado en Madrid e outra é en certa medida de traballos máis contemporáneos de instalacións dunha artista nova de Ourense. Esta mostra supón a apertura da tempada de exposicións do Centro Cultural Marcos Valcárcel. Francisco González o seu director explicou que acoller esta exposición é singular para eles porque Pepe é un artista consolidado que non ten moita presenza en Ourense. E chega aquí con esta mostra que pecha un ciclo itinerante que alevou por distintos centros expositivos de Galicia. A mostra que será inaugurada oficialmente hoxe a xoito da tarde poderá visitarse a todo día 21 de outubro. La Vuelta Ciclista España embellece al paso por la Ribeira Sacra mientras que los hoteles de la ciudad se muestran completamente llenos por el efecto de la comitiva ciclista que trajo a la provincia alrededor de 3.000 personas. El paso de la Vuelta por Ourense en puntos como Luintra, Valdehorras o la Ribeira Sacra llenou los hoteles de la provincia. Equipos, trabajadores y aficionados de la prueba se repartieron un año más por los establecimientos de la provincia. Muchos repiten el lugar de estancia de otras ediciones y algunos hoteles han cubierto el 100% de ocupación sólo con huéspedes motivados por el evento. En la ciudad el hotel Carris Cardenal Quevedo indica que completó sus plazas con gente de la organización de la Vuelta. En la Rúa Celso Emilio Ferreiro el NH Urense está al 100% con reservas gestionadas hace semanas. Esta etapa de la Ribeira Sacra y esta zona del Cañón del Sil son una de las postales más bellas que se puede presentar no sólo de España sino de Europa según indicó Manuel Baltar el presidente de la Diputación. Tiempo ahora para repasar la previsión meteorológica de cara a mañana viernes. Lo vemos. La inestabilidad atmosférica de estos días ha ido disminuyendo a lo largo de la jornada de hoy. Mañana se esperan cielos poco nublados o despejados en general por la mañana con nubes de evolución por la tarde en zonas de interior donde incluso podría darse algún chubasco tormentoso aislado. Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. En la provincia mañana poco nuboso con aumento de la nubosidad de evolución a partir del mediodía. No se descarta por la tarde en el este y el sur algún chubasco ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en aumento. Viento de este y nordeste flojo. Y hoy dentro del verán cultural Guezos presenta su nuevo trabajo Zapatos Novos la cita como cada jueves en la plaza de San Martiño. Con esta noticia cultural nos despedimos hasta mañana donde volveremos a partir de las ocho y media para informar de todo lo sucedido en Ourense y en su provincia. Ya lo saben mientras tanto podrán permanecer informados en www.teleminio.com y www.laregion.es Pasen una feliz noche. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!